La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 11 de diciembre del 2020 viernes de la segunda semana del tiempo de adviento salterio segundo vísperas oración de la tarde dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno este es el tiempo en que llegas esposo tan de repente que invitas a los que velan y olvidas a los que duermen salen cantando a tu encuentro doncellas con ramos verdes y lámparas que guardaron copioso y claro el aceite como golpean las necias las puertas de tu banquete y como lloran a oscuras los ojos que no han de verte mira que estamos alerta esposo por si vinieres y está el corazón velando mientras los ojos se duermen danos un puesto a tu mesa amor que a la noche vienes antes que la noche acabe y que la puerta se cierre amén arranca señor mi vida de la muerte mis pies de la caída antífona del salmo 114 amo al señor porque escucha mi voz suplicante porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco me envolvían redes de muerte me alcanzaron los lazos del abismo caí en tristeza y angustia invoqué el nombre del señor señor salva mi vida el señor es benigno y justo nuestro dios es compasivo el señor guarda los sencillos es tanto yo sin fuerzas me salvó alma mía recobra tu calma que el señor fue bueno contigo arrancó mi vida de la muerte mis ojos de las lágrimas mis pies de la caída caminaré en presencia del señor en el país de la vida gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén arranca señor mi vida de la muerte mis pies de la caída el auxilio me viene del señor que hizo el cielo y la tierra antífona del salmo 120 levanto mis ojos a los montes de donde me vendrá el auxilio el auxilio me viene del señor que hizo el cielo y la tierra no permitirá que resbale tu pie tu guardián no duerme no duerme ni reposa el guardián de israel el señor te guarda a su sombra está a tu derecha de día el sol no te hará daño ni la luna de noche el señor te guarda de todo mal él guarda tu alma el señor guarda tus entradas y salidas ahora y por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el auxilio me viene del señor que hizo el cielo y la tierra justos y verdaderos son tus caminos oh rey de los siglos antífona del cántico canto de los vencedores grandes y maravillosas son tus ofras señor dios omnipotente justos y verdaderos tus caminos oh rey de los siglos quien no temerá señor y glorificará tu nombre porque tú solo eres santo porque vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento porque tus juicios se hicieron manifiestos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén justos y verdaderos son tus caminos oh rey de los siglos lectura breve de la segunda carta del apóstol san pedro capítulo 3 para el señor un día es como mil años y mil años como un día no es tardo el señor en el cumplimiento de sus promesas como algunos piensan lo que hace es aguardarnos pacientemente porque no quiere que nadie perezca sino que todos vengáis a arrepentiros responsorio breve ven a salvarnos señor dios de los ejércitos ven a salvarnos señor dios de los ejércitos que brille tu rostro y nos salve señor dios de los ejércitos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo ven a salvarnos señor dios de los ejércitos sacareis agua con gozo de las fuentes del salvador antífona del cántico de maría alegría del alma en el señor proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos lo despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sacaréis agua con gozo de las fuentes del salvador preces roguemos a nuestro redentor que viene a dar la buena noticia a los pobres y digámosle manifiesta señor tu gloria a los hombres manifiestate señor a todos los que no te conocen para que también ellos vean tu salvación manifiesta señor tu gloria a los hombres que tu nombre señor se anuncie hasta los confines de la tierra y que todos los hombres descubran el camino que conduce a ti manifiesta señor tu gloria a los hombres tú que viniste la vez primera para salvar al mundo ven de nuevo para salvar a los que en ti creen manifiesta señor tu gloria a los hombres manifiesta señor tu gloria a los hombres en un momento de silencio presentemosle a nuestro padre dios nuestras intenciones manifiesta señor manifiesta señor tu gloria a los hombres manifiesta señor tu gloria a los hombres llenos del espíritu de jesucristo nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oremos dios todopoderoso concede a tu pueblo permanecer siempre en vela aguardando la venida de tu hijo para que cumpliendo lo que el mismo autor de nuestra salvación nos enseñó podamos salir a su encuentro con nuestras lámparas encendidas por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén